La ley del aborto retirada. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado esta mañana, este mediodía, que ha tomado esta decisión por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarla adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido el anuncio sorpresa que ha realizado el jefe del Ejecutivo este mismo mediodía, hace escasamente 45 minutos, en un foro de comunicación. Era uno de los proyectos de ley más defendidos por su promotor, el ministro Alberto Ruiz Gallardo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Lo que se tenga que resolver será el día 30 en la reunión que mantendrán Navarra y el Estado en Pamplona. La presidenta Yolanda, Marzina, no entra a valorar el ofrecimiento de acuerdo de Montoro para rebajar en torno a 125 millones esa multimillonaria cifra de 1.500 que reclama por el IVA de Volkswagen. El ministro ya me comentó en la reunión que tuve con él su buena disposición a arreglar el tema. Y vamos a ver cómo se soluciona este tema el día 30 con hechos, no con declaraciones o con palabras. Marzina que ya mostró su intención de ser candidata a las próximas elecciones parales por UPN y que en esa carrera del próximo año tendrá a Usué Barcos en los puestos de salida. Que ya solo tiene que recibir el visto de las bases del partido a su proclamación como candidata que ha llegado hoy. No había alternativa dentro de Gueroabay, era la única candidata propuesta. Los salesianos desarreguren, no costará a las arcas públicas más de lo que se obtenga por la venta de los terrenos de Pamplona si lo ha manifestado hoy el consejero de Fomento en el Parlamento quien ha afirmado que será el propio centro quien asuma sobrecostes. Y de esa operación dependen nada menos que 270.000 bocas de la comarca de Pamplona que beben agua del embalse de Ugi. Es el desembalse de millones de litros con lo que se limpia el fondo de materiales y se evita tener que echar más productos químicos al agua para hacerla potable. Un momento único en el año que conocen bien los aficionados al piragüismo, ya que la repentina crecida del río les ofrece la posibilidad de disfrutar al menos por un rato de su deporte favorito. Un mes después de comenzar la competición, Osasuna ha realizado pruebas físicas para ver el estado de la plantilla. Moralmente el colectivo se encuentra bien tras la victoria del domingo. Un triunfo que sirvió para que algunos jugadores como Roberto Torres cojan la confianza que no han tenido en las primeras jornadas. Así lo reconoció en su día el futbolista. Unas palabras que según Torres se magnificaron. En este momento lo dije porque lo pensaba, pero no pensaba que iba a repercutir tanto en todos los sitios. Yo creo que mucha gente se ha ayudado de eso para criticarme muchas veces y ahora estoy muy bien y lo voy a seguir demostrando. Bueno, pues esta es la forma que han tenido vecinos y vecinas de Cortes de celebrar a las puertas del Palacio de Navarra esta mañana. El anuncio que ha hecho hoy el gobierno, el paloteado, ha sido declarado Bien de Interés Cultural de Navarra. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado la retirada del anteproyecto de la ley del aborto redactado por el Ministerio de Justicia. El presidente considera que no se ha encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante y en su lugar ha anunciado que el Ejecutivo va a reformar la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El fin de semana, en una manifestación de colectivos Providia, por cierto, se anunciaba una retirada del apoyo al Partido Popular si no se sacaba adelante esta ley. El ministro Gallardón, de momento, no ha querido pronunciarse esta mañana sobre este hecho que se ha confirmado, como decimos, hace escasos minutos al mediodía. Y buscaremos, por tanto, reacciones a este anuncio trascendente, anuncio que ha realizado el presidente del gobierno, la ley del aborto retirada. Entre tanto, la presidenta Yolanda Barcina insiste en que todo lo relacionado con el IVA de Volkswagen y el recurso del Estado deberá solucionarse en la reunión que mantendrá el Estado con Navarra a finales de este mes. Y espera que el compromiso del ministro Montoro se traduzca en hechos. Y vamos a ver cómo se soluciona este tema el día 30 con hechos, no con declaraciones o con palabras. En el lugar de donde nunca debía haber salido este tema. Es decir, nos teníamos que haber ahorrado todas estas noticias de estos días. Sobre el acuerdo que salió ayer de la mesa, tras la reunión entre responsables del Partido Popular de Navarra y el ministro Montoro, se ha referido hoy el PSN mostrando su disconformidad con el fondo y la forma. Señala en un comunicado el secretario general Roberto Jiménez, quien rechaza que Navarra tenga que asumir esos 25 millones anuales por el periodo 2007-2011. Y ha recordado que el IVA de Volkswagen estaba pactado con las instituciones navarras desde 1994, rechazando por tanto que el Estado de manera unilateral revise ese acuerdo en contra de los intereses, dice, de la comunidad foral. Jiménez acusa al PP de hacer un uso partidista de este asunto. Isoe Barcos va a disputar la carrera electoral a la presidencia del gobierno foral el próximo mes de mayo. La diputada de Queroa Bay ha sido proclamada hoy candidata para encabezar la lista de la coalición al no haberse presentado ninguna otra candidatura. Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, serán ahora las agrupaciones locales de la formación o errigunes quienes valoren y refrenden, en su caso, esta proclamación. Para Pamplona, Queroa Bay votará por dos candidatos, el independiente Koldo Martínez y la concejal en Pamplona, Itziar Gómez. Isoe Barcos valoraba su candidatura de esta manera. Con ilusión, con ganas y con mucha fuerza. Independientemente de que sabemos todos que es un reto el de conformar esas mayorías que van a tener que pasar necesariamente por el acuerdo progresista, por el acuerdo incluyente y, por lo tanto, con la necesidad de mucho trabajo. Enrique Maya, alcalde de Pamplona, hace unos días, o mostraba, mejor dicho, su disposición favorable a reeditar candidatura. De momento, obtiene los parabienes de la presidenta regionalista, que esperará a que se pronuncie en su partido sobre una hipotética candidatura de Maya para Pamplona. Hasta que no se reúnan esos órganos y no decidan, pues aquí no hay candidatos en este partido, porque todo afiliado se puede presentar. Lo que sí que puedo decir es que ya es magnífico que durante estos años haya tenido un alcalde como Enrique Maya, que lo está haciendo magníficamente bien en estos momentos de dificultad. Y no hay más que ver la calidad de vida que se tiene en Pamplona y lo bien que está gestionando Enrique Maya los recursos de todos los pamploneses. UPN, que bajo el título de los nuevos desafíos en España y en Europa, celebraba su decimocuarta edición de las jornadas de debate, que abrió la ponencia a la que invitó. Ahora abrí esa ponencia a los periodistas Arcadi Espada y Santiago González, con una charla que versó sobre el nacionalismo catalán y vasco y los desafíos que le suponen a la política española. Y la plataforma de entidades sociales de Navarra ha mostrado su rechazo a la reforma fiscal planteada por el gobierno de Navarra. Consideran que tal y como se ha planteado, aumentará las desigualdades sociales y pondrá el acento además en la carga impositiva, en las rentas del trabajo y sobre todo en las más bajas. Además, creen que rebajando los impuestos, sobre todo a las rentas más altas, se producirá una disminución de ingresos que se va a traducir, dicen, en una menor inversión en servicios públicos. Ven peligrar, por tanto, los servicios sociales que atienden a las personas más vulnerables de la sociedad. Por ahora, y por lo que hemos visto, va a ser una oportunidad perdida. Entendemos que no es la reforma fiscal que necesita Navarra, evidentemente. Es una reforma estéril, totalmente. No cambia sustancialmente el modelo fiscal que hay hasta ahora. Y por lo que ha dicho Lidia, evidentemente el modelo fiscal tiene que cambiar. Y además va a profundizar en los desequilibrios sociales. Va a generar más desigualdad cuando los niveles de desigualdad a nivel estatal, pero también a nivel de Navarra, son ya alarmantes. El consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluki, ha comparecido esta mañana en Comisión Parlamentaria para explicar el expediente de las obras de urbanización del PESIS de Salesianos en EGües. Zarraluki ha asegurado que en Asubinsa, la empresa pública, no va a poner más dinero de lo que valga el terreno en el que se encuentra el centro en la actualidad. Según el consejero, será Salesianos quien asuma esos gastos que puedan darse por encima del presupuesto previsto en su traslado a Sarriguren. La polémica reside fundamentalmente en el valor de esos terrenos en los que se encuentran los salesianos en la actualidad. Un valor que continúa fluctuando y que esperarán a 2015 para valorarlo. Eso valdrá lo que tenga que valer. No sé si valdrá 30, si valdrá 25, si valdrá 40. Eso es lo que se va a aplicar a la operación. Y Asubinsa no va a poner ni un duro ni un euro por encima de eso. Mire por dónde. Y además va a cobrar honorarios. Todo el proceso está pensado y medido para evitar una quiebra en la empresa Asubinsa, para minimizar los riesgos de la operación para la empresa Asubinsa, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues esta noche en el programa Cara a Cara será Cristina Ibarrola, la nueva directora gerente del Servicio Navarro de Salud, quien dé explicaciones del cese de Juan José Rubio la semana pasada y hablará también sobre cómo están las cosas a día de hoy y qué objetivos persigue. Hoy se ha presentado el nuevo Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, el CEPAEN, un nuevo órgano que está diseñando un plan estratégico para los próximos cuatro años y que pide hechos a las administraciones para un sector que crece y que todos los meses tiene nuevas incorporaciones. Un modelo agrario, el ecológico, que tiene su propio hueco y que ofrece una cercanía entre el productor y el consumidor. Su reto, la cohesión del sector y llegar al público en general. El Ayuntamiento de Tudela ya ha puesto en marcha los mecanismos para contar el próximo mes de enero con un plan estratégico de la ciudad que defina cómo debe ser dentro de 15 años y cómo se debe conseguir. Para ello se contará con la participación ciudadana mediante encuestas telefónicas y online. EIN, la empresa responsable de la elaboración del Plan Estratégico de Ciudad para Tudela, realizará desde hoy casi 400 encuestas telefónicas para contar con la participación ciudadana. Encuesta que también puede rellenarse en la web municipal de forma anónima. Con estos datos unidos a entrevistas en profundidad a más de 30 tudelanos de diversos ámbitos y al estudio de los planes y herramientas con los que ya cuenta el Ayuntamiento, EIN elaborará un diagnóstico para octubre de la situación actual de la ciudad, puntos débiles y fuertes y reflejará cómo quieren los tudelanos que sea esta dentro de 15 años. Que sea la propia ciudadanía de Tudela quien nos diga cuál es la ciudad que quiere para el futuro, hacia dónde quiere que avance esa ciudad y eso será lo que recoja el documento final del Plan Estratégico. A partir de ahí serán los técnicos del Ayuntamiento quienes determinarán en mesas de trabajo temáticas las actuaciones necesarias para conseguirlo. Se verán las metas que queremos alcanzar, se van a ir concretando en determinados planes de actuación y en proyectos o actuaciones a desarrollo. Esperan tener el Plan Estratégico de Ciudad diseñado en enero y contará con una comisión específica de seguimiento de la que formarán parte técnicos municipales junto a todos los grupos del Ayuntamiento. Será el referente para todas las actuaciones del Plan de Acción Municipal en cada legislatura. Y Fontellas ha renovado la pavimentación de varias de sus calles con un coste de 270.000 euros. La presidenta Barcina ha realizado esta mañana, ya lo ven, el corte de cinta inaugural junto al alcalde Andrés Agorreta. Tras dos meses de obras, la localidad ha visto mejorada su entrada desde Tudela, la Plaza de la Iglesia y otras dos céntricas calles, tanto en las aceras y la pavimentación como en sus redes de saneamiento e iluminación. El Gobierno ha sufragado el 70% del coste a través del Plan de Inversión Local. Hemos dejado ya el pueblo casi perfectamente y agradecer casi, porque algo habrá que hacer más si no, si tenemos todo hecho, y agradecer al Gobierno de Navarra y a los técnicos, sobre todo al consejero y a la presidenta, la colaboración que han tenido con nosotros. Pues Eugui desembalsa hoy más de 280 millones de litros. El embalse abre sus compuertas para eliminar materia orgánica y metales acumulados tras el verano que mejorarán la calidad del agua que se consumirá en los hogares de Pamplona. A las 8 de la mañana, las compuertas de Eugui se abren para desembalsar sus aguas. Una vez al año, desde 1991, se realiza esta operación que permite mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de Pamplona. Es como si fuera el tapón de la bañera de casa, cuando te duchas que se queda abajo toda la arena que ha traído la playa y hay que desentarquinar. Entonces, lo que hace esto, al quitar unos 100 kilos que vienen a salir entre unos 120 de magnesio y unos 30 de hierro, lo que hacemos es quitar todo ese metal y así hay que echar menos correctores en la potabilización del agua. Es la manera de eliminar la materia orgánica y los metales del fondo del embalse. Permite mejorar la calidad de este agua que llega a la planta de Urtasun y de ahí a las casas de más de 270.000 navarros de la cuenca de Pamplona. Técnicos de la mancomunidad analizan tras el desembalse las primeras muestras. Los residuos secos es lo que no se puede quitar en las potabilizadoras, porque residuos secos pesan más que los filtros en los colegios. Entonces, para poder quitar eso hay que echar unos correctores. Y claro, todo que metas aditivos al agua, pues vas en contra de la potabilización y la calidad del agua. Y este desembalse coincide con la llegada del otoño tras un verano atípico. Aprovechando estas temperaturas altas de septiembre, se ha podido crear la termoclina esta para poder hacer esta maniobra que es de eliminación de metales pesados. Y esta que ven es la sala de operaciones en las entrañas del embalse, donde todo se controla al milímetro. Esto funciona como los aviones. Tienes que tener dos o tres, incluso, válvulas, porque si falla una válvula nos quedaríamos sin agua en Pamplona. 280 millones de litros saldrán por estas compuertas de Eugui durante seis horas, soltando 13 metros cúbicos por segundo. El desembalse lleva a los pies de Eugui a los mejores piragüistas navarros. En Zubiri se reúnen para comenzar su aventura Aguas Arriba. Todos los años nos hacen esta suelta de agua y aprovechamos, porque en la época esta que no tenemos agua en ningún lado, pues nada, para aprovechar un poco. Hay que aprovechar que suelta en agua, que rara vez se suele hacer este río y más en estas fechas de buen tiempo. Es una fecha que reservan los aficionados, porque hoy estas aguas les proporcionan unas sensaciones difíciles de encontrar en otros ríos navarros. Vienes a buscar sensaciones que te gustan, ¿no? Más que bravura igual, buscar el nivel para ti mismo que necesitas o que estás buscando, quizás. Sensaciones que proporciona el agua desembalsada a aficionados que llegan desde diferentes puntos de Navarra. La mayoría de Pomplona, bueno, hay algunos de Punta Reina, de todos sitios. Básicamente no tiene mucha comparación donde solemos andar, que es en el Pirineo y en Alpes y así, ¿no? Pero bueno, como para entrenar, pues es suficiente. Es la otra imagen de un desembalse que llena de piraguas el entorno de Uguia Zubiri. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Vuelta al trabajo en Tajonar tras la histórica remontada del domingo. La victoria frente al Mallorca ha servido para elevar la moral de la plantilla y en especial la de algún futbolista que admitía no haber empezado del todo bien la temporada. Sus dos goles y dos asistencias frente al Mallorca fueron fundamentales para la remontada. Roberto Torres recuperó su mejor versión. El centrocampista de ARRE, que hace dos semanas reconoció en atravesar por su mejor momento, cree que se magnificaron sus palabras. Me ha dado la confianza que necesitaba y yo creo que lo que dije la otra vez se ha dado demasiadas vueltas. Reconocí una cosa que en su momento era así y punto. Yo creo que se le ha dado demasiado bombo, que ahora estoy bien y ya está. Mucha gente se ha ayudado de eso para criticarme muchas veces y bueno, ahora estoy muy bien y lo voy a seguir demostrando. Pero lo cierto es que así fue como el futbolista reconoció su mal momento. Yo soy el primero que sé que estoy muy lejos de mi nivel, soy consciente de ello y más que yo no hay nadie que sufra por ello. El triunfo frente al Mallorca ha servido para elevar la moral del vestuario que llevaba cuatro partidos entre Liga y Copa sin conocer el triunfo. Sin embargo, Torres advirtió que la gesta del domingo será difícilmente repetible. Rara vez o prácticamente nunca se verá eso de que te metan cuatro goles y ganes el partido. Era complicado ver semejante marcador en Lugo. Los gallegos solo han encajado tres goles en las cinco jornadas disputadas. Por el contrario, solo han marcado un tanto al que han sacado máximo beneficio, pues disfrutan de seis puntos. Ellos sabrán que estamos fuertes, pero tienen la baza de que juegan en casa, pero bueno, a nosotros eso no nos tiene que importar. Cada partido tiene que ser lo mismo jugar en casa y fuera, porque si queremos hacer una buena temporada tenemos que mirarlo así. Osasuna ha realizado pruebas físicas después de un mes de competición. Mañana el balón volverá a ser protagonista en los entrenamientos de Tajonar. El partido del sábado se juega, por tanto. En Lugo, el siguiente a domicilio es el Alcorcón. Un encuentro que Osasuna intenta aplazar por la posible fuga, ya se lo contábamos ayer, de hasta seis internacionales. Cinco, Siloties, finalmente no acude con Martinica siempre que el club se lo pida. Osasuna podría tener solo diez profesionales disponibles. La liga obliga a tener siempre un mínimo de siete sobre el campo. Roberto Torres ha hablado de este asunto. En la barra no está preocupado si no se aplaza el encuentro, ya que ve una buena oportunidad para echar mano de la cantera. Todos los que se van a ir son titulares, pero bueno, por algo las plantillas tienen tantos jugadores. Si el partido se juega porque se tiene que jugar, pues punto. Hay momento para todos y el que juega seguro que lo hará igual de bien que el que no esté. Si un partido se aplaza se va a tener que jugar entre semana y yo creo que a la larga puede que sea peor. Bastantes partidos tenemos ya durante toda la temporada como para en una semana tener que jugar los dos fines de semana y entre semana. Y casi sin tiempo para asimilar la derrota, en el Derby Navarro del pasado sábado, Magna Navarra afronta un nuevo encuentro. El conjunto de Imanola Regui visita la complicada pista del Inter Movistar, vigente campeón de Liga y Copa. Los madrileños son uno de los cuatro equipos que cuentan con victorias. Sus dos primeras jornadas. Se trata de un partido adelantado correspondiente a la cuarta fecha del campeonato. Imanola Regui cuenta con todos sus jugadores disponibles. Sin embargo, el técnico de Iruzún tendrá que dosificar a sus pupilos, puesto que el viernes disputan en Anaitasuna otro nuevo partido frente al Jumilla. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En el marco de la octava edición del Tecnoplanetario, una reunión de la Asociación de Planetarios de España, se celebra por primera vez en Pamplona una muestra de cine full dome, o cine que se proyecta en salas en las que la pantalla es hemisférica, es decir, se ve mirando al techo. La edición del Tecnoplanetario tiene un carácter técnico con presentaciones de los proyectos en marcha y las demostraciones de las compañías que están promoviendo cambios en la manera de contar la ciencia al público. Esta edición incorpora un espacio para demostraciones de nuevos sistemas y de nuevas producciones full dome, con una muestra de las últimas de ámbito internacional. El cine full dome son las películas, son las imágenes, son las historias que contamos en el planetario y que se cuentan en los planetarios digitales actualmente. Son imágenes muy llamativas, películas en las que te metes dentro. Y hemos conseguido un palmarés de las mejores producciones de los dos últimos años internacionales que se van a poder ver a lo largo de estos tres días en el planetario. Y el paloteado de cortes va a ser, ya es, declarado Bien de Interés Cultural. Se han iniciado los trámites para esta concesión que le va a otorgar el máximo grado de protección previsto en la ley foral por su relevancia y por su carácter singular. La familia del paloteado de cortes se ha retratado hoy como bien de interés cultural. Aunque todavía deba recorrer casi un mes de trámites administrativos, no parece que nadie pueda negarles su valor como patrimonio inmaterial de la comunidad foral. Como bien se sabe, la principal consecuencia es que se le otorga un grado especial de protección y unas obligaciones tendentes también a la difusión. Lo han celebrado con un paloteado frente al edificio del Gobierno de Navarra para continuar difundiendo su historia. Una historia narrada a golpe de música, danzas, versos y leyendas en honor a San Miguel. Que consiste en una parte representada, un conjunto de diálogos entre pastores, un auto de lucha del bien y del mal, una serie de recitados, de romances, de dichos y también, como no, la música y las danzas que incluyen mudanzas, números, digamos, de palos y de cintas. Cuando se confirme este reconocimiento, se unirá a los carnavales de Lanz y Turen y Zubieta, al tributo de las tres vacas y a los volantes de Valcarlos. Un reconocimiento a las personas que lo han mantenido vivo en el tiempo. Que para los de cortes el paloteado es parte consustancial de su propia identidad cultural, de su propio ser y por eso lo siguen recreando desde una época que desconocemos. Ha seguido un proceso evolutivo, dinámico, propio, característico del patrimonio inmaterial vivo. Por ello, el pueblo de cortes ha obsequiado al consejero de Cultura con una figura del paloteado para obsequiar después al resto de Navarra con una invitación a vivir esta fiesta. El día 29, día grande de nuestras fiestas, por ser cuando se representa nuestro dance en honor a San Miguel Arcángel. Pues enhorabuena a los vecinos y a las vecinas de Cortes por este reconocimiento. El paloteado declarado Bien de Interés Cultural en Navarra. Nos vamos y lo vamos a hacer con el último videoclip del Drogas que ha visto la luz. Es el estreno audiovisual de su canción Demasiado Tonto en la corteza, que es el nombre de su triple disco que editó el pasado 5 de noviembre. Enrique Villarreal sigue, por tanto, inmerso en una gira que comenzó ya hace algún tiempo y que el próximo día 24 de octubre recalará, por ejemplo, en Mutilba. Con estas imágenes, con estos sonidos del último videoclip del Drogas de Enrique Villarreal, nos vamos. Nos despedimos, emplazándoles a que sigan informados, 8 y media, segunda edición de las noticias, a las 4 de la tarde, me importas tú con Amaya Medenavitea. Feliz tarde a todos. Enseñar los dientes de la estupidez, demasiado tonto en la corteza, demasiado duro de molleza, a golpe de vara y dando vueltas al compás, se marca la pegada al ritmo del zapato y su patada. Se alimentan de fanfarronadas, lo que temen se quema en la hoguera, solo inquietos por defender su agujero, donde ponen a salvo su cobardía.